¿Quién se cree que es? Con cuatro meses de embarazo, Marisol González está insoportable y perdió el control en un restaurante, mandando golpear y patear a un fotógrafo solo porque le tomó una foto. Quiso pasar desapercibida con sus lentes oscuros y ni para comer se los quitó, pero aún así los fotógrafos que estaban cerca la reconocieron. Al darse cuenta de la presencia de los paparazzis, Marisol llamó a sus dos guardias para que lo golpearan. El guardaespaldas le exigió a nuestro compañero que guardara la cámara y como no lo hizo y se acercaba más a Marisol, lo azotó en el piso y empezó a agredirlo. De repente se acercó el otro escolta de la conductora y con gritos y muchas groserías, se le fue encima pateándolo y tratando de quitarle la cámara para borrar las fotos. Otro fotógrafo llegó a defenderlo pero un guardia le dijo que no se metiera, mientras el otro seguía golpeando a su compañero. Al ver que su escolta ya había golpeado al fotógrafo lo suficiente, Marisol le hizo señas para que se detuviera. Al retirarse del lugar, Marisol y sus guaruras se subieron a esta camioneta y el último en abordarla fue este sujeto quien cínicamente volteó a la cámara y se burló de los fotógrafos. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.